bienvenidos el día de hoy nos encontramos con el señor watsi señor cómo está que arroyo compa luisito aquí andamos en la azotea en la azotea quieres una chela güey de la que quiera una carta blanca ahora al revés para los que no saben estuvimos en un podcast con el compa luisito hace ratito yo me chingó una tecarte y él compó una carta blanca ahora vamos a cambiar vamos a cambiar hace calor en la ciudad de méxico y antes no hacía güey recién sí yo venía hace 5 o 6 años y no recién otra vez como que el sol empezó a calar un poquito había estado nubladón pero bueno qué opinas del pendejote de babo el del cártel de santa con todo respeto es un pendejo pues no lo considero un pendejo güey ya güey di la verdad es una verga literal es una verga literal sí efectivamente no sé si es más humano o ver santo dios o sea en qué momento decides operarte el pene güey siento que para poder operarte necesitas saber que eres que coges mucho claro pues el vato presume mucho de eso de que es cogelón puede que es que es fiera con las con las borras entonces creo que es una buena opción justo si eres lo que dices si eres un vato que le gusta mucho este repartir placer sexual se puso como esferas esferas y anillos simón son como unas perlas güey eso es lo que le llaman a un miembro perlado pues tú lo harías no yo creo que no no es que serán un chingo de perlas yo sí lo haría güey si lo harías pero no tantas digo no sé cuántas tenga yo traigo seis canicas y cuatro costillas se le llama como catorce no me alcanzo no 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 llego a tantas también eso unas dos y güey acá no más como un ocho y si se te van o sea que se te bajen a los testículos no creo no creo pero si lo haría güey la verdad es que pienso que justamente si 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 te guste si estás muy maniaco en el pedo sexual es una muy buena opción y el vato lo sabe el vato sabe que es maniaco cuál fue la primera rola que escuchaste del cártel de santa la de cómo se llama la de la que está en grosera güey no pero así pasa el límite la de tengo frío el corazón pero si del primer disco esa fue la primera en ese momento y no sabías quién era cártel de santa ni quién era él nada nada más sabía que la rola está pegando machín y pues uno por grosero pues lo escuchaba realmente ni siquiera como que me gustara tanto la rola era más como como el mame no de de sentirte bien cantando la rola porque era grosera pues y ahí me tocó pues que estaba en la secundaria entonces era como que sí sí me sentí bien cantando la rola somos de la edad somos contemporáneos simón si yo también ese primer disco fue el que no mames el cártel de santa trae hasta salía fragmentos de beat donde te incitaba como a freestyle ya si eso se inicia en ese viene la de perros también la de la pelotona está buena sí ya después porque es que es un pendejo es porque sí güey ok ahorita voy a decir mi punto de por qué pero bueno empezando ahí fue cuando lo conocimos cuando fue cuando identificaste a este güey así de este güey está demente con los mensajes de whatsapp fue cuando ya vi como quien chingados es el babo se hizo como para mí ahí partir de ahí fue como más allá de el cártel de santa pasó a ser el babo sabes porque antes era cártel de santa simón y de pronto el babo hasta como que hay una línea una cosa es cárteles ante otra cosa es babo y por 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 babo ya representa un chingo de cosas pues entonces para mí a partir de los mensajes del whatsapp fue cuando el vídeo y la chingada y el vato más mamado más locochón acá y la verga dices está ok ya 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 sé quién es este güey cuántos años tendrá babo como que con unos 85 no mames 85 se conserva no así tiene unos cuarenta y tantos y casi 50 50 años fue una transición porque justamente al principio ese güey era muy cricoso por lo que platica fue inhalaba cocaína y un chingo de madres y después cuando estuvo en la cárcel algo y ya como que se le vio más como moto este sí fueron como dos facetas de del babo y si yo creo yo creo que cuando identifique a ese güey fue hasta después de que salió de la cárcel creo que ahí fue cuando fue como verga como identificarlo aparte pero si antes era el cártel de santa y bueno las rolas que se aventaron con el daños si era era una joya consideras que cuando salió darius afectó cabrón pues para los que lo seguían siguen para mí no pues pero siento yo que para la fanaticada que traen en ese momento siento que si fue un quiebre y este que marcó pero la neta güey yo cuando se salió el diario fue cuando conocí a darius pues o sea fue cuando dije a que este güey es darius antes era como un güey más que tocaba en carteles antes y cuando salió darius y empieza a ser su rollo fue cuando creo que incluso hasta le benefició porque ahora es darius güey y antes era el güey que estaba con cartel de santa no era como tal el darius y te siento que el darius es punto y ese es el plato es un plato aparte totalmente totalmente hay muchísimos vídeos a la par que iremos revisando para conocer más ese güey este es uno más reciente es donde está conviviendo y es un cantón mansión todo bien marihuana todos bien marihuanas güey ese güey sí marihuana 24 7 yo creo yo creo que sí no sé que tanto rapero pueda vivir así plenamente todo el tiempo en mota güey o sea después de que se baja y otra vez si es un digo tú crees que eres que de consumidor yo no supongo que aunque tú eres consumidor aún ves ese pedo como un nivel más sí o sea yo por ejemplo para fumar mota necesito estar en plena confianza porque siento que si es un nivel de sensibilidad así de no mames voy a fumar así con los compas de la esquina si está muy cabrón o sea para mí pero este güey yo siento que es así como pues ya güey es como pues como alguien que fuma cigarro y ese güey así así lo noto justo ahí estaba siendo alusión a que si seguramente están muy muy marihuanas será será que ese vato güey obviamente si le preguntas que si la hace de verga tal vez y que no la hace que es una verga pero será que si se la se la pegará mucho porque como que le gusta estar a posadas mantiene eso se lo provoca el ser punto y aparte pues como que no hace muchas colaboraciones como que no da entrevistas que no no se relaciona mucho con medios ni con gente siento yo que como hasta su plan estratégico no o sea como que él lo tiene él 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 está más esa marca la tiene anotada pues a la verga si mandar a la verga la gente sale es que hay un momento yo creo que muchos artistas que ya se convierten en personajes plenamente o sea siento que está en ese güey siento que está en facundo o sea que ya los ves y es como ya o sea plenamente no sé si así eran y ya nada más lo de cantar o si sea así o sea la cuestión de que forman un personaje no sé tú crees que babo así sea o si es un personaje qué buena pregunta porque es cierto o sea dices tú sí sí la hará de verga por el personaje y realmente en persona ya muy internamente es como pues no güey que hay verga nunca había puesto a pensar si realmente era como para mantener el personaje o realmente el güey si era así verga yo siento que no pero que ya está o sea que como que hasta se le va el rollo y si se la cree pues sí pues como que él mismo se cree su su rollo complico sea como que él mismo ya se ve al espejo y se manda a la verga solo pues qué crees que que sea cuando cuando pasa eso o sea cuando alguien se decanta como personaje o ya le vale verga qué crees que suceda a nivel no sé mental así de yo para mí o sea no sé la vida ya es este una mamada o yo soy el mesías o sea qué crees que pase en esos personajes que es como es que ya güey o sea ya están en ya no es como que qué tan algunas tardes y a lo mejor con confianza y hechas más desmadre sino que esos güey ya todo el tiempo son así si se esté quien esté lleguen con quien lleguen es la misma verga yo creo que que tiene que que esa gente puede tender a tener problemas psicológicos ok pues porque wey estás viendo una vida que a lo mejor te la inventaste no en su totalidad pues pero la la exponencia hasta un límite donde esto vende eso está chingón esto quiero representar pero no sé güey puede que como dicen luego caras vemos corazones no sabemos capaz que el vato tiene depresión no sé la verga o tiene pinches ciclos depresivos o en la noche cada que si seré yo esta madre o no porque estoy aquí a la verga o sea por ejemplo tiene hijos o sea güey como será babo con sus hijos y luego parte porque pues el hijo o la hija no sé pues lo lo ve o sea lo que gran parte de lo que conoce de él pues también es lo que se ve en medios pues y también es como verga creértela no creértela así que verga mi jefe es esa madre pero yo también lo conozco y sé que que no es tan así está indifícil güey verga pero que dirías que es creértela o no creértela de que estamos hablando creerte el personaje que te has inventado pues cosa creer que realmente como tú dices es el mesías es el que el que le apesta más el rifle el que todos los raperos le pelan la verga o sea güey siempre va a haber alguien que no te va a pelar la verga te explico siempre va a haber alguien siempre va a haber un chingo de gente que te pela el rifle pero hay otra gente que tiene más power que tú y no está fácil güey o sea el vato supongo que también debe tener mucha seguridad porque allá afuera hay mucha gente bien loca güey que si no le gusta mucho tu trip hay gente que le vale ver que es un personaje y te puede crear su daño pero a lo mejor aplicaría en no sé el vecino güey así de a huevo yo soy la verga pero tú crees que en babo aplique ya siendo babo que aplica como aplicaría que en la cuestión de que a lo mejor dices ah pues no sé este Juan sale y ese güey se siente que es el más barrio y así está en su personaje todo el tiempo y pues si en el pecero se ven como que qué güey tú muy verga se lo madrian pero pon tu babo que es como o sea no mangas ya donde vaya ya está un contexto que lo acompaña de él es babo del cárter ese güey si ya podría ir sin temor en teoría no en teoría güey yo te digo hay gente que allá afuera hay gente que le apuesta el rifle bien macizo y estamos en México mijo si 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 yo creo que también el vato tiene que tener acá su seguridad bien cabrona güey porque no está fácil mantener ese personaje todo el tiempo hay un video en donde golpea a este cabrón aunque el vato pues también dice pues de que no pues a mí ya me balearon y la verga si 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 o sea ya como que también creo que ha vivido cosas que también le pierde a veces como cierto miedo a muchas situaciones o circunstancias y a lo mejor ya también está en pinche nivel que que uno no está pues donde uno le sigue teniendo miedo cosas que no le han pasado y como a ese güey le pasaron pues y dices claro me vale verga este es un en donde va saliendo de su gira y golpea a un cabrón no mami lo surtió a la verga no mami no había visto ese video güey lo regresó de un verga le digo no ve está bien cagado que justamente me enseñas esa madre y no me sorprende o sea ya de ese güey si puedo esperar a esa madre si 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 o sea es como ah ok el babo le metió un margazo a un fan güey a un seguidor si 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 o sea ese grado güey de que ya no te sorprende ese pedo pues hasta que momento tu dirías que le darías un madrazo a un güey que tendría que hacerte para que le dieras un madrazo pues que me pego un vergazo también literal respuesta a un madrazo si me pego un empujón en el nomas de que cálmese la verga pero ya un vergazo un vergazo si lo respondería con otro vergazo creo que hasta ese punto que falta de educación increíble güey una de las cosas que tiene ese güey dentro de su casa que es una casa que se ve muy mamona es su pantera una pantera en su cantón que es un jaguar es un jaguar me lo enseñó un camarada yo le dije que es una pantera pero no es un jaguar ok pero la gente lo dice que es pantera pero no es pantera ok ok bueno dentro de lo que es correcto pueden ser los animales yo sé que todos dicen no seas mamón güey si es pantera si es pantera la verga pero el nombre correcto es un jaguar ok y que diferencia hay entre una pantera y un jaguar que la pantera como tal no existe güey no mames no existe güey no va a existir güey yo también me quedé así güey ahí está mi compa mi compilita yo también güey tuve un podcast con un verga que es veterinario y la verga que es un pantera y me explicó ese pedo güey de que no o sea la gente piensa que es una pantera es un jaguar y en los jaguares hay distintos como diferentes tipos de jaguares ok y hay a uno que le llaman pantera que es ese que es negro oh fíjate ok ok pero bueno este compadre pero bueno la pantera esta la verga la pantera que tiene este güey che güey tiene una pantera en su cantón me imagino que debe tener bastantes hectáreas es lo que también hablaba en ese podcast de que está cómo le haces para tener una puta pantera en tu casa pues cuánto come cuánto cuesta el lugar el mantenimiento del lugar los permisos los requerimientos el cómo se llama sí cuánto come güey come varios pollos güey Simón sí kilos o sea no sé 10 kilos diario cuánto costará mantener una pantera de ese nivel güey o sea con ese teniéndolo así como la tiene él yo creo que unos al mes sí se chingará unos 100 mil pesos no mames 100 mil pesos ahora esa es otra pregunta cuánto ganará babo de cártel de santa al mes de puras regalías y youtube tú sí sabes cómo funciona la música en pagos no yo tampoco no te preguntaba porque güey pues tú vives en Ciudad de México capaz que tienes un contacto por ahí que te ha explicado el de la industria pero yo nomás de los tiktok que salen que dicen no más o menos andan ganando de esto pero según yo sí lo que sí es cierto es que los plays en Spotify valen mucho más que los plays en YouTube por ejemplo entonces un güey que ya está metiendo un millón de vistas perdón de plays en Spotify ya le va cabrón o sea ya estamos hablando de que un Mario Bautista que mete dos millones en Spotify pues güey el banco le va muy bien entonces estamos hablando de que va o mete ¿qué será? 8 o 10 millones 15 millones más o menos por allá andará eso en Spotify y luego YouTube Music Apple Podcast Apple Podcast Apple Music y demás pues yo digo que así nomás diciéndolo pendejo unos 10 unos 10 milloncitos y se mete que cabrón si 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 más regalías de discos pasados todo ese pedo Simón unos 10 milloncitos yo digo que y se mete ¿cuál sería el animal más extravagante que pudieras tener en tu casa? a ti ya pendejo ya pendejo dije animal si tú no güey yo no güey uno que dijeras es que no me no me gustaría güey no no lo digo no sé por dónde va tu pregunta si así nomás contéstame que te valga verga pero bajo mis ideales no tendría pues ok no tendría porque siento que que no sé güey que pues van allá pues donde tienen que ir los animales pues ok donde en su hábitat pues explico pero pon tú o sea un canarito que dices no mames ahí va a estar yo lo salvo y no lo libero porque se va a morir el pendejo porque no sabe cazar pero le pongo una jaula bien cabrona así que vive en un oasis sí 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 casi casi hacerle su hábitat de ahí pues lo más parecido pues yo digo que un tucán güey un tucán sí un tucán está muy verga o sea como que no es un animal feroz ni nada es exótico y está perro güey sí man está verga y un elefante no mames a la verga güey ¿sabes cuánto cuesta un elefante güey? ¿como cuánto? como 10 millones güey ¿10 millones? oh mames como le hacían los de los circos güey sí güey pues hay billete ahí güey aparte que yo creo que ya estarán de contrabando acá de mercado negro y la verga sí 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 pero por ejemplo en Culiacán hay uno muy famoso que se llama Big Boy un elefante un elefante güey y es de un camarada mío y eso ni sé que cuesta güey o sea tu camarada tiene ese elefante sí y lo tienen en una zona que no es una jaula su puto hábitat obviamente el gobierno lo proporcionó y la chingada pero es un hábitat bien grande güey ok está bien verga y el este güey el que ha hecho muchos videos con ese elefante es este güey el que tiene una ceja nomás Isla Zapida Mauricio Isla que tiene como una ceja ok y ese güey también tiene no ese güey ha hecho videos allá en Culiacán con ah ya 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 sí el Arturo Isla Arturo si el otro era actor sí 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 ok sí güey así como cuesta una pantera yo creo que cuesta un elefante güey más o menos andan por ahí yo creo está muy caro güey ok ok vamos a ver algunos tiktoks de babo siendo babo le voy a decir a Márcio que me compré cervezas cerveza guacha como se trae la barbona amo verga eso sí sube muy viral sí man yo también también otra de las cosas que que creo que es un güey que sabe sacarle jugo a su personaje sí en cuestión por ejemplo de cuando estuvo ligando a Yuya jaja estuve en verga esa madre eso estuvo muy verga porque le valió madre plenamente a que Yuya fuera pues el personaje bonito de hecho la influencer más grande de México güey en su momento no sé si el todavia pero sí 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 o sea está cabrón y luego el contraste que mencionas pues el contraste del güey barrio acá tumbadón y la morra que ay el girasol y la verga sí sí que le dijera te quiero invitar al sí güey como sería una cita de esos dos vergas güey yo digo que sí que bonita tu barba babo te quiero invitar la verga no yo digo que es romántico yo digo que es romántico babo este es la erga güey no me imagino esa cita güey imagínate a sus hijos güey no 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 si está bien bizarra esa cita güey pero bueno le estuvo echando el perro a a a la mujer más cute de México en YouTube yo creo que lo hizo a propósito ¿no? o sea como que él dijo esa madre está bien verga esa madre va a funcionar y la verga o sea como que incluso se me hace que ni siquiera realmente tenía la intención de salir con ella más que nada fue como que esta madre así o sea está bien maníaco güey y que se quedó acá pensando en una marihuaniza que se puso y a huevo la verga te lo va a escribir esa morrita a la verga te lo va a poner acá en tweet a ver puñeta pásame el pásame el celular puñeta pásame el twitter a la verga ponle a la lluvia y la verga sabes o sea como que siento que que lo pensó sí 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 supo como que a dónde iba a llegar ese cuadro sí sí claro porque justamente lo que dice sabe utilizar muy bien su personaje güey sabe sabe cómo generar polémica pues totalmente antes de pasar a la pausa comercial si tuviéramos que enumerar las cinco canciones más cabronas del cártel de santa ¿cuáles dirías? top cinco mi top cinco top cinco escojamos cinco entre los dos ok pero así como va a tener orden cronológico o bailo verga este el ratón y el queso es una ¿cuál es esa? el libro donde cantan un chingo que es este soy el ratón es otra va a decir y tal a verga no ¿qué dice? el ratón este ah me gusta el queso me gusta la sí 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 puede ser yo metería los mensajes del whatsapp porque fue un vergazo fue como siento yo que fue una nueva era del babo de partir de ahí güey sí o sea como que fue su nuevo o sea la manera de entrar ya ese güey ya traía su fama y todo con el cártel de santa anteriormente pero siento que a partir de los mensajes del whatsapp como que cayó una nueva oleada de fans hacia el babo pues sí porque no se la tomó tan en serio ajá siento yo que los mensajes del whatsapp debe estar ahí en el top 5 ok la de la que mencionamos güey la primera que escuché que te dije la de no sé cómo se llama ajá sí 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 no sé si sea de las mejores pero pues en tus gustos sí bombos y tarolas bombos y tarolas es muy buena pues ahí están las 5 ahí están las 5 y podríamos hablar de un chingo porque si tiene muy buenas rolas si me gusta también la de si te vienen a contar cositas malas o sea te estoy hablando como de las que han sido también hasta más comerciales pues sí 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 que al final de cuentas no sé si al vato le gusta llamarla así porque a veces esa raza está en contra de lo comercial pero pues un producto no mismo que no a mí me arreza con la raza que hace música dice no yo no quiero ser yo no soy comercial güey pues estás haciendo producto para vender güey sí claro no puedes decir que no te gustaría ser comercial tan medio como si ni lo subes entonces ajá y compártelo contigo y tus amigos y la verga claro justamente cuando un artista se vuelve importante es cuando se vuelve comercial güey dentro de este puto mundo pues de capitalista por así decirlo sí 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 así hagas hip hop o rap sigue siendo para mí sigue siendo comercial porque lo que busca el artista entre comillas artista pues es vender sí vamos a una pausa comercial y regresamos tú tienes que decir algo ahí ah eh berniclotting.mx ok cortamos en resumen babo de cartel es un pendejazo pero nunca dijiste por qué pues tres razones una cómo lo meten al bote eso es de que ahora es cierto esperemos que algún día podamos conozcar conocer conocer a babo del cartel de santa le mandamos un abrazo y que nos enseñe su pene claro que sí fuiste a visitar Ritz a la cárcel por cierto sí 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 hay video de eso hay video de eso no pudimos platicar como quisiéramos pero sí estuvimos por ahí brindándole el apoyo bueno pues muchas gracias señor Watsi por compartir ánimo muchas gracias por la invitación ahí estamos pendientes listo got time chau chau chau